Música 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 Se han montado la puerta y ahora viene a la puerta. Mira que guaita. Hay una iglesia y ahí está. Ahí están las autoridades. Ah, vamos, aquí tiene que guiar. Y ahí está... ¿Y tú pones la verdad? No lo sé, porque es algo de todas las que tenemos que ir con tres veces. Aquí porque en todas las... Sí, pero aquí pero aquí porque... aquí están las autoridades. Ahí están las autoridades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!